... Con la disputación muy bien porque se porta muy bien... ...lo que hasta ahora hemos mandado... ...lo van haciendo muy bien y muy contentos... ...esto era un terrero, esto era un terrero... ...que se venía a estar por aquí... ...y se quitaba la anchura de la calle y todo eso... ...ya ahora queda más anchura... ...un vehículo podía haber caído el barranco abajo... ...ahora está mejor, sí, sí, sí... ...pues nada, visitando aquí un poco... ...la última actuación de la Diputación... ...que nos la solicitaron, que fue... ...a través de la Brigada Verde... ...que lo que se ha hecho es un muro de protección... ...pues porque como ellos nos han comentado aquí... ...giraba camiones, en concreto el camión de recogida de basuras... ...y había cierta dificultad... ...incluso a ellos desde hacía tiempo... ...me comentaban desde hace muchos años... ...pues esta era una zona un poco peligrosa, ¿no?... ...porque aquí era simplemente un terraplén... ...sin ningún tipo de protección... ...entonces pues es una de las formas más... ...de que la Diputación tenemos que contribuir... ...en este caso con Algecilla... ...pues contribuir para estas pequeñas obras... ...que para los ayuntamientos ya son grandes obras... ...pues poderles echar una mano... ...en aquello que disponibilidad... ...y ahora estábamos comentando también... ...pues de cara a aquellas... ...otras cosas que la Diputación tiene... ...como el tema de planes provinciales... ...que también estaban previstos... ...o otras cuestiones que vayan surgiendo... ...o sea, ese es el papel de la Diputación... ...en esta provincia, en Guadalajara... ...ayudar a nuestros pueblos, a nuestros municipios... ...que ojalá ellos tuvieran suficiente soporte... ...para poder incrementar... ...pero ya sabemos lo que hay en estos tiempos... ...y con las poblaciones que estamos muy limitadas... ...pues los recursos son escasos... ...y la Diputación pues en aquello que sea posible... ...le echamos una mano. Vamos a ver, pues agradezco a la Diputación... ...a hacer el muro este... ...porque andaba esto un poquito escaso de anchura... ...se lo hemos pedido hace un año o un año y pico... ...y lo ha solucionado. Necesidades, pues necesidades... ...tenemos la de todos los pueblos... ...con peligros de despoblación... ...mejores telecomunicaciones... ...ayudas para montar pequeños negocios... ...porque grandes aquí no van a venir... ...y un poco de reforma... ...quiero reformar el parque... ...a ver si en esta legislatura somos capaces... ...reformar también a hacer un campo de deporte... ...que queremos sacarlo adelante esta legislatura... ...tenemos un plan provincial... ...que nos han concedido pendiente... ...para renovar una calle... ...no nos podemos cajar de Diputación, sinceramente. Bueno, yo quiero agradecer a Jesús... ...y a Joaquín... ...por haberme recibido aquí en este pueblo... ...en este pueblo, en Leanca... ...que es, digamos, uno de los núcleos... ...típicos de la provincia de Guadalajara... ...en las que la Diputación... ...como ha dicho Jesús... ...nos tenemos que volcar en la medida posible, ¿no? Hemos estado, como él ha dicho, recorriendo el pueblo... ...la verdad es que lo tienen... ...yo tengo que darle la enhorabuena... ...o darles la enhorabuena... ...porque está muy cuidado, se ve... ...y además también de cara a los vecinos, ¿no? ...porque se ve mucha obra nueva que se ha edificado... ...y que el pueblo, pues... ...que muchas veces cuesta mantener... ...sobre todo, aquellos donde hay muchos solares... ...o casas que están un poco en derribo... ...pues en este... ...aquí en Leanca, pues no se contempla, ¿no? ...aquí hay mucha obra nueva... ...y luego, pues lo que ha dicho él, ¿no? ...la Diputación, nuestra obligación... ...nuestro deber, nuestra misión... ...en el tiempo que llevamos en la Diputación... ...es atender aquellas necesidades que tenemos los culos.